Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar un tip muy importante cuando utilices el vMix, ya que cuando utilizamos el vMix lo que hacemos siempre es proyectar esta imagen, digamos en un monitor, en una pantalla LED o en un proyector multimedia, ¿correcto? Colocando aquí donde dice Full Screen le colocamos Display 1 y Output, ¿correcto? Entonces aquí yo tengo el otro monitor al cual le voy a llamar Monitor 2, en este monitor por ejemplo pueden ver que cuando yo paso el mouse se van a precatar que va a salir también ahí en la proyección y eso en realidad está mal, como pueden ver ahí tengo mi mouse, mi puntero, ¿correcto? Entonces vamos a tratar de evitar ese inconveniente, para eso yo tengo aquí los dos monitores y se percatan, si se ve el mouse, ahí está pasando el mouse, ¿correcto? Entonces vamos a tratar de evitar ese inconveniente, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, vamos a ir al monitor 1 y vamos a dirigirnos aquí en Settings, en esta parte le damos un clic y vamos a ver que hay una opción aquí mismo en Display donde dice Hide Cursor, es decir, ocultar el cursor, le damos un check allí y le colocamos OK Entonces al hacer esto vamos a ver que ya no tenemos allí ninguna interferencia con el puntero del mouse, no podemos, estoy tratando de ponerlo pero no, ya no puedo ya Entonces vamos a ver aquí las dos imágenes para que se vea, entonces yo tengo con el mouse acá y quiero ponerlo allá pero no puedo, ¿correcto? Entonces ya me evitó ese problema. Otro inconveniente que puedes tener también es cuando abres una carpeta o una ventana, digamos, ¿no? Voy a estar en el monitor 1 en estos momentos, aquí abajo voy a abrir una ventana, en este caso un explorador de archivos y aquí tengo Entonces cuando paso por acá lo van a ver en el otro lado, ¿correcto? Ahí está el otro inconveniente Entonces, ¿qué van a hacer para evitar este inconveniente también? Se dirigen aquí en la parte de Settings, o sea, en el monitor 1 Nos dirigimos en esta parte que dice Settings, le damos un clic allí Luego me abre esta ventana donde tengo al costado donde coloqué el check en High Cursor, On Top, es decir encima Le doy un check aquí y le colocamos OK Ahora vamos a ver que nos va a pedir acá restablecer para aplicar estos cambios Le coloco sí, espero aquí Bueno Esperé aquí unos segundos ¿Se escucha? Ahora sí Esperé aquí unos segundos para que se restablezca, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a hacer ahora es que cuando yo coloco esta ventana nuevamente y lo quiero pasar Ya no pasa Como ven, vamos a colocar las dos pantallas para que se den cuenta Aquí, por ejemplo, se van a percatar que ya no pasa esta ventana, ¿no? Quiero pasarlo por el otro lado, pero no sale ¿Correcto? Entonces ya no tienes ese inconveniente ¿Correcto? Esos dos checks deben estar siempre allí Tanto en ocultar el cursor como On Top Sí Hay algo muy importante que tengo que decir también aquí Que hay un tercer cuadrito que dice Minimize O sea, minimizar, ¿verdad? En esta parte no le den un check Porque si le damos un check a esta parte Al minimizar lo del monitor 1 Que es esta pantalla multiview del Mi Mix Se va a minimizar también lo que se está proyectando en ampliación Por lo tanto, no es conveniente Solamente los dos checks en High Cursor y On Top De esta manera no vamos a tener inconvenientes Otro dato importante Y para finalizar Es esto, por ejemplo, ¿no? En esta parte tengo Cuando paso con el puntero del mouse Me abre una pequeña ventana Cuando coloco aquí Se borra Y se pone en escritorio Lo que se está proyectando Fíjense Voy a colocar acá Ahí como pueden ver, ¿no? Cuando coloco allí Solamente el puntero se va Y te presenta Digamos, el fondo del escritorio ¿Correcto? Entonces es un inconveniente grande ¿Qué sugiero para evitar este problema? Lo que sugiero sí o sí Es utilizar O bien sea que pongas aquí Y le des clic directamente No ir hacia ese pequeño Cuadradito que sale Cuando pasa solamente Aquí Cuando le pongo aquí Ah, perdón Lo cerré Le doy clic nuevamente Acá minimizo Y cuando le paso aquí Donde está minimizado Se abre No poner ahí el mouse Porque vas a tener ese inconveniente ¿Correcto? Entonces yo sugiero Que le des clic directamente allí Aquí Le das un clic Y abres ¿Sí? Y también Puedes utilizar El alt y tap Alt primero Y después de tap Y ahí vas eligiendo Qué cosa quiere ver Esa es otra opción Si te gustó el video Te invito a darle un like Y te suscribas A este canal Muchas gracias Gracias